¡Suscríbete al canal! Y yo vi una encuesta que decía que si hoy fueran las elecciones, el 80% se sacaría mucho de onda porque no son hoy, son el 2 de junio. Son el 2 de junio, no se les olvide el 2 de junio son las elecciones. Pero lo que a mí me preocupa es que no nos han venido a encuestar. A mí no me han encuestado. Nada, nadie. Pero se supone que en estos días iban a hacer encuestas casa por casa. ¿Y tú crees? Yo creo que nos están viniendo a encuestar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si es cierto, es un encuestador. ¿Es un encuestador? Nada más. Y nada menos. Bienvenido. Bienvenido a encuestar los departes de Las Heras. ¡Qué buen servicio! Que dijen los 5 minutos de su tiempo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Muchas gracias. Hasta aquí tú haces las encuestas. Tú vas casa por casa y encuestas. Antes, de joven sí. De joven sí. De joven sí. Qué chido. Rodrigo Galván de Las Heras. ¿Cómo están? Es un gusto tenerte aquí en el Chamuco. El gusto es mío. Sí, qué bueno que viniste. Desde hace mucho ya te habíamos invitado, pero no se había podido y ahora ya, cuando estamos a muy poco tiempo de las elecciones, el 2 de junio. ¿2 de junio? ¿2 de junio? También cuando empezó a haber debates, encuestas presidenciales. El 88 fueron unos primeros intentos, ya más formales, 91 a 94. Yo tengo la idea de que muy al principio, las encuestas, más que reflejar lo que pensaba la gente, la intención de voto de la gente, eran un poquito como para dirigir la intención de voto. O sea, no es lo mismo las encuestas cuando hay un partido de Estado muy fuerte, que ahorita cuando ya hay un ejercicio democrático mucho mayor. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido esta historia? Mira, ¿sabes qué pasa? Que hoy los mexicanos, y desde hace mucho tiempo, los mexicanos toman la decisión de votar o no por alguien con base en lo que no quieren, más que en lo que sí quieren. Y entonces, ¿qué pasa? Que los mexicanos van dirigiéndose y van viendo quién le puede ganar a lo que no quieren. ¿Quién les dice eso? Pues las encuestas. Las encuestas son quién les dice cómo va esta famosísima carra de caballos y quién le puede ganar al que no quiero. Por eso, sin lugar a dudas, las encuestas sí influyen en la decisión de los electores. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en el 2012 esta encuesta de G.A. Isa, que se hacía todos los días. La risa. Y que hasta Ciro Gómez Leiva tuvo que salir a pedir disculpas de que la encuesta que le había estado presentando todos los días resultó pésima. Sí, van a volver a salir a ofrecer disculpas. Es la verdad, es la verdad, y es que me parece que el principal problema es que se habla de las encuestas. Y en las encuestas, como en los médicos, en los curas, en los periodistas, en los caricaturistas, hay buenos y hay malos. Esa es la verdad. Y hay honestos y hay deshonestos. Y no se puede hablar así, los periodistas son buenos, los doctores son matazanos, los curas son violadores. Es decir, en los encuestadores pasa lo mismo. Entonces, tú tienes encuestas que salen en un programa todos los días, que tienen medio, y pa, 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 y se equivocan por 22 puntos. Ya empiezan todos a decir, se equivocaron las encuestas. Y no debiera ser así. Regreso al de los doctores, ustedes vean cuál es su doctor de cabecera, cuál no te ha fallado, cuál ha dicho algo que se parece a lo que está ocurriendo, qué metodología usan las que tienen mayor asertividad. Y entonces, tomar decisiones. No hay que hacerle caso a todas las encuestas. Pero en este caso, la gran mayoría de las encuestas, y de verdad, la gran, gran, gran mayoría, están dando datos muy similares, excepto dos. Exacto. Sí, y que no necesariamente son encuestadoras. Es decir, una de ellas claramente dijo que él es pronosticador. Y pronosticador, pues aquí, si yo ahorita les digo cómo van a quedar las elecciones, y nos vamos estado por estado, pueden tener mejor récord que ellos. Porque adivinar con base en la información que tienes es muy fácil. Pero tener un modelo replicable, y eso es otra cosa. Pero es cierto, hoy todas las encuestas serias, digamos, que pertenecemos a un padrón del INE, ¿por qué es importante lo del padrón del INE? Porque quiere decir que sí existimos, que no nos inventó un partido, un candidato, que pagamos impuestos, que tenemos suficiente gente como para poder sostener lo que estamos diciendo y sustentar nuestro trabajo. Y todos los que estamos en ese padrón, el que menos da, por cierto, G.A. ISA, dice que son 15 puntos de diferencia. Yo soy el más abierto, yo estoy dando más de 30 puntos de diferencia. Lo que queda claro es que más de 15 puntos, que es en donde está la mayoría, la mayoría están entre 15 y 22 puntos. Estamos hablando de más de 10 millones de votos. Es decir, las encuestas no están hechas para adivinar cómo va a quedar. A eso se lo dejamos al Pulpo Paul, a Moni Vidente y a otras personas. Nosotros decimos qué tan probable es que alguien gane. Y cuando en las encuestas en vivienda hay más de 10 millones de diferencia en votos entre una candidata y la que sigue, pues la probabilidad de que ocurra es altísima. Entonces las encuestas son básicamente una herramienta sólida basada en la teoría de probabilidades. Correcto, es un ejercicio estadístico, porque ahorita los estadísticos... A mí nunca me han encuestado, esa es la clásica. Sí, claro, es la clásica. Y yo diría, ¿cómo? Bueno, pero a nos nos suele bien, porque viene el encuestador luego, luego. Qué servicio. Sí, sí, y aquí está bien, ¿no? Porque aquí está fresco y todo. Imagínense encuestar a 40 grados en Yucatán o en Chihuahua, Coahuila, imagínense. Pobre gente, de verdad, y es un agradecimiento. Pero ¿saben qué pasa? Que las muestras, porque te dicen, oye, ¿cómo con mil entrevistas sabes lo que va a pasar? Hagan de cuenta que es una sopa de tortilla. Y no necesitas acabártela para saber a qué sabe toda la sopa. Con que en la cucharada traiga todos los ingredientes, ya sabes a qué sabe toda la sopa, ¿no? Es un poco lo mismo. Es una muestra representativa. Es una muestra representativa, un ejercicio de probabilidad, como tú dices, un ejercicio de si hoy fueran las elecciones, ¿qué estaría ocurriendo, no? Y luego hay otros que hablan ya de los indecisos y, a ver, los indecisos es algo que inventamos los encuestadores para explicar cuándo nos equivocamos. Se movieron los indecisos. El voto oculto. El voto oculto. Es como si el doctor te dijera, oye, no, pero es que no vi la bacteria, hombre. Me cae que... Usted sí se iba a curar, pero me salió una bacteria ahí que no había visto. Indecisa. Sí, indecisa. No, no, no es así. Miren, hoy la verdad es que todos los mexicanos tienen definido por lo menos quien no quieren que gane. Eso ya no te hace un indeciso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay cosas que cambian los eventos de las campañas. Claro. Que mueven tendencias y mueven inercias, ¿no? En esta no ha habido. Por eso, ustedes ven a todas las campañas, a todas las casas encuestadoras que llevan una tendencia que no se mueve. O sea, lo destacable, si me permiten, no es la diferencia. Lo destacable es que no se mueve. Es la tendencia. Es que es la campaña más estable que he visto en mi vida. Ok. Bueno, ¿y cuál es tu diagnóstico a partir de las encuestas? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hoy. Exacto. Hoy lo que está ocurriendo es que si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheeman estaría ganando las elecciones. Además, contundentemente, insisto, estamos hablando de por muchos millones de votos, más de 10 millones. En la encuesta que yo estoy publicando, Claudia Sheeman estará llegando a los 30 millones que sacó Andrés Manuel y Xochitl Galvez estaría sacando más o menos entre 17 y 18 millones de votos. O sea, son 12 millones de votos de diferencia entre una y otra. Son muchos millones. ¿Recuerdas cuál fue la votación de PRI y PAN juntos en el 2018? Sí. El PRI sacó 9 millones con MID, Anaya sacó 13 millones y el PRD sacó 1 millón 200, una cosa así. Sumados son 23 millones. O sea, que Xochitl sacaría menos. Sí, sacaría menos. ¿Que los tres? Sí, sí, sin duda sacaría menos que ellos por una sencilla razón. El PRI tenía candidato hace seis años. Hoy el PRI no tiene candidato. Esta alianza, de hecho, ha empujado a los pristas mucho más hacia el lado de Morena que hacia el lado del PAN. Por eso las elecciones que hemos visto, es que la alianza no ha ganado más que en Durango. ¿Y cómo ves este fenómeno de movimiento ciudadano en todo el país y al federal? Es consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque normalmente, imagínense, ¿cuánto tiempo se habrán dado de golpes PAN y PRI en su vida? Toda la vida. O sea, yo estoy seguro que en los estatutos del PAN está respetar a Dios sobre todas las cosas y luego odiar al PRI sobre todas las cosas y ya te dan tu credencial del PAN. Y ahora ya van en el mismo equipo. ¿Qué es lo que ha hecho? Si ustedes lo pueden ver y vean los ejemplos en las de gobernador, es muy claro. Bueno, cuando lo encabeza un PRIista, la alianza la encabeza un PRIista, el PAN vota por Movimiento Ciudadano. Es el caso de, por ejemplo, Nuevo León, Nuevo Jalisco, en el caso de Campeche. ¿El Estado de México? En el Estado de México. Ah, es que no hubo candidato de Movimiento Ciudadano. No hubo, bajaron al candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, eso es lo que ocurre. Los panistas se van hacia Movimiento Ciudadano. Y cuando el candidato es panista, los PRIistas se están tendiendo a ir hacia Morena. Ah, qué interesante. Bueno, ya nos hablaste de la presidencial. Sí. Pero están en juego ocho gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México. ¿Qué está ocurriendo ahí? Un poco lo mismo. Por ejemplo, nos podemos ir, hay chapas, está Tabasco, que están muy definidos. Yo estoy viendo Morelos, estoy viendo Veracruz, muy definidos también. Estoy viendo Puebla, muy definido. Y por ahí está Guanajuato, en donde la última encuesta que yo hice, hay menos de cinco puntos entre el primer y segundo lugar. Y está Jalisco, donde también había menos de cinco puntos. Y está lo que para mí es la joya de la corona, que es Yucatán. Porque no solo por lo que significa para el pan y el gobernador panista Yucatán, sino porque es lo que haría ver si Morena gana seis, siete o cinco. Muy definidos todos los que dijiste por Morena. Hacia Morena, sí, los que dije hacia Morena. En el caso de Guanajuato. Guanajuato está definido hacia la alianza PAN-PRI-PRD, pero son cinco puntos. ¿Y la Ciudad de México? No, la Ciudad de México yo veo más de 15 puntos de ventaja para Clara en estos momentos. ¿Más de 15? Sí. Todo el mundo dice, ¿cómo crees? Y yo la veo muy apretada. Y es que, ¿sabes qué pasa? Sí, no. Ahí voy dando explicaciones. ¿Saben qué pasa? Que se nos olvida que Claudia Sheinbaum ganó por treinta y tantos puntos. Mancera más de cuarenta. Marcelo Ebrard por más de treinta. Esas eran unas ventajas brutales. Es verdad que en esta campaña la ventaja va a ser menor, pero va a seguir siendo muy importante. Oigan, tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio. Y regresamos. No se vayan porque esto ya se puso bueno. Querido lectorado y sobre todo lectorada, ¿qué tal te me va? Estamos viviendo históricos y muy modernos tiempos con la mayor elección en México y otros mil países. Muy modernos, sí, porque aquí y en el mundo es tiempo de mujeres al poder. Ya era hora. No más tuvimos que esperar siete de cada siete para que en este país los astros se alinearan y nos colocaran en la coyuntura correcta para tan especial ocasión. Los astros, dije, realmente no. Las mujeres llegamos aquí por el trabajo de un montón de generaciones de feministas. La participación de las mujeres en la vida política ha sido fundamental desde las heroicas independentistas que lucharon por el nacimiento de esta nación y que, como bien lo expresó doña Leona Vicario, benemérita y dulcísima madre de la patria y la primera periodista. No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor. Mucho complacerá a la Leona Emancipadora en el más allá enterarse de que lentas pero seguras, entre los siglos XIX y XXI, las feministas lograron derechos educativos, laborales, políticos, reproductivos y sexuales, sociales y culturales para todas. Gracias miles, bisabuelas. Y miles de jóvenes, chavas, morras votarán por primera vez en una boleta presidencial con más mujeres que osos, digo, hombres. El efecto AMLO pronostica el voto de agradecimiento en correspondencia para conjurar trampas y fraudes, más numeroso aún que en 2018. Este 2024, nuestro derecho político a votar y ser votadas trascenderá el valor meramente estadístico y aquí cabe destacar la memoria de doña Rosario Ibarra, madre buscadora y candidata presidencial, para al fin llevar a una mujer, seguramente de izquierda, a gobernar México. Cambio de paradigma, querido electorado, y enorme reto para las mujeres, para la política que quiere llegar para llevarnos a todas y para la historia misma de este país lleno de pendientes y potencial que nos invita a escribirla y a revolucionarla día a día. ¡Felices sufragios! Seguimos aquí en Chamoco TV, estamos platicando sobre las encuestas presidenciales y todas las encuestas de este 2024 con Rodrigo Galván de las Heras de Demotecnia, de las Heras Demotecnia. Estoy viendo tu más reciente encuesta que fue de abril. Sí. Mañana lunes vas a presentar la nueva encuesta que se levantó en estos días. En la anterior era Claudia Chimbau 67, Xochitl Galvez 30 y Álvarez Maínez 3%. ¿Tú crees que suba Álvarez Maínez en esta que vas a presentar? Acaba de pasar el debate hace unas horas, que lamentablemente no sabemos qué pasó porque nosotros estamos grabando esto viernes. Pero a lo mejor algo pasó en ese debate. Pero tú dices que no gran cosa, como que no esperas que haya grandes cambios. Si así ha sido toda la campaña y desde antes, ¿difícilmente cambiará en las próximas dos semanas? Sí. Explicaba un poco lo que decía Newton, ¿no? Que cuando un cuerpo lleva una inercia necesita de otro con mayor fuerza para cambiarla. Yo no he visto algo que lleve esa fuerza. Miren, toquemos madera, no le quiero yo dar ideas a nadie porque andan creativos. Pero en Atocha, el evento de Atocha sí cambió la manera de votar en España, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que el evento de Luis Donaldo Colosio, yo no sé si hubiera tenido esa ventaja el PRI si no hubiera ocurrido ese evento. No sé, sí hay cosas que mueven. ¿Se acuerdan del 132 en el 2018? Sí, cambió tendencias, ¿no? En el 12 fue. En el 12, perdón. Aquel canallín y ese tipo de cosas que empezaron a mover tendencias, yo en esta no lo veo. Y te preguntaba de Álvarez Maínez, ¿sí ha subido? Yo creo que va a subir. Tampoco se los puedo decir porque estoy midiendo ahorita, ¿no? Pero yo creo que Álvarez Maínez va a subir porque lo criticó. La mejor publicidad es que lo critique a Lito, ¿no? Entonces, cuando a ti a Lito, tal vez el personaje que tiene mayores negativos en la vida política de este país, lo digo sin miedo, me parece que siempre se convierte en un positivo para el que critica, ¿no? Claro. Entonces, me parece que eso sí va a influir y me parece que puede haber un buen nivel para Maínez al final. Oye, ahorita que dijiste del personaje con más rechazo, normalmente el partido que tenía más rechazo era el PRI. Sí. Pero ahora es el PAN. Yo he visto varias encuestas en donde el PAN ya tiene más rechazo que el PRI. Sí. Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Los panistas no le perdonan haberse sumado al PRI, ¿no? El PRI ya sabíamos todos, ¿no? Y es un partido que incluso era fuerte, ganaba elecciones con mucho más odio o negativos que positivos, ¿no? Pero el PAN no está acostumbrado a eso. Me parece que un poco le pasó lo mismo a Xochitl. Xochitl era una antes de que la siglaran los partidos y en cuanto la siglaron... Sí, pero aquí yo sí creo que también eventos como lo de García Luna, como de Felipe Calderón, ayudaron al mal nombre del Partido Acción Nacional. Ahora, hay un tema del que hablan algunos intelectuales que se me hace curiosísimo, que es el tema del voto oculto. Sí. Se dice que hay un voto oculto y yo sí creo que ha de haber secciones del país que simplemente no reciben a los encuestadores. Sin duda. Y eso sí conforma un voto oculto, ¿no? ¿Qué es al final de cuentas el voto oculto? ¿Qué tan grande es? ¿Y qué tantas posibilidades hay de una sorpresa así extraordinaria? Sí. Es otro pretexto de los encuestadores porque es nuestro deber verlo o analizarlo. Me parece que ahí está una de las grandes diferencias entre los que tenemos modelos demoscópicos y quienes adivinan o son pronosticadores. Nosotros llevamos midiendo, imagínense cuántas elecciones llevamos. Tenemos un modelo que se calibra, que ocupa y sin duda hay gente porque te dan programas sociales, contestan a favor de un partido u otro o por miedo que no te los den o por una serie de estrategias que luego hacen los partidos. Te pegan la calcomanía y te dan una licuadora, cosas así. Eso es lo que nos enfrentamos. La propia inseguridad, el propio narcotráfico los tiene amenazados. Si vienen y te preguntan de las eras, les dices qué. Y nosotros tenemos mecanismos que les llamamos inconsistencias probabilísticas para poder definir quién tiene una probabilidad alta de ir a votar y si fuera por quién votaría y quién no. Es decir, este voto oculto es deber nuestro encontrarlo. Tenemos que detectarlo y poner nuestros encuestadores. O sea, me parece que los encuestadores están viendo, estos que hablamos, los serios, están viendo que hay un voto que está sobreestimando a Morena tal vez. Yo no, yo al revés. Yo estoy viendo que hay una participación tal vez un poco más baja de lo común en las presidenciales y que eso va a hacer que los porcentajes sean mayores. Oye, Rodrigo, también detectaste que hay una percepción confundida del día de la votación, que antes era de un porcentaje y ahora es otro más alto. Sí, fíjate que ahora al ser junio, la verdad no sé, pero también me causa mucha curiosidad que el INE, ¿se acuerdan cuando salía un enmascarado y nos decía cuándo eran las elecciones? El INE no ha hecho una campaña de cuándo son las elecciones. Es curioso y fíjense que normalmente en el 2018, 12, 2006 y 2000, a estas alturas había un conocimiento de la fecha de elección de arriba del 80%. Hoy estamos por el 50%. Muy bajo. Entonces, bueno, ahí se acuerdan de mí, todas las campañas hacia el final van a decir dos de junio. Una cuestión, nosotros estamos detectando que sí existe una voluntad de parte de algunos de los actores de anular la elección y existe además la voluntad o el riesgo de que hagan crecer la violencia en los periodos finales. Es decir, primero, ¿qué posibilidades hay reales de que una elección, de que esta elección se pueda anular? ¿Y qué posibilidades ves tú de que se pueda judicializar el proceso? Sí, ese es un daño que también han hecho estos pseudo encuestadores. Porque hay un sector muy importante, la población, que quiere escuchar que Xochitl tiene posibilidades de ganar. Y cuando sacan esos números se los creen. Sí, claro. ¿Cómo no va a ser cierto si es lo que yo quiero que ocurra? Si es lo que yo quiero que ocurra. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchos medios, la verdad, que muchos empresarios, que gente de dinero, la clase de maestría del país, esté predispuesta a que ocurran cosas ese día. Ahora, ¿hay miles de elecciones? Creo que sí hay elecciones. Guanajuato, por ejemplo. Guanajuato, acuérdense que para que esto se judicialice o haya causal de nulidad de la elección, tiene que haber menos del 5% de diferencia entre el primero y segundo lugar para que se pueda anular. Yo no veo eso que va a ocurrir en muchos lugares. No para empezar. Empezando por la presidencia. Empezando por la presidencia, no lo veo. Guanajuato, Jalisco, no sé si Yucatán pudiera tener esto. Y sí es algo normal y común en las elecciones, sobre todo en las apretadas, que haya violencia y que haya este tipo de cosas. Lo que trato de decir es, no creo que vayamos a ver algo que no hayamos visto antes y con lo que no ocurran las elecciones en este país. Bueno, uno de los argumentos o razones o deseos que dicen Xochitl Galvez, Claudio X. González, en fin, la gente de la derecha, es que si más del 60% se le va a votar, seguro gana Xochitl. ¿Esto es cierto? ¿Tiene bien la realidad eso? Bueno, desde ese comentario dejan ver que son muy exitosas sus empresas, pero que de elecciones saben poco. Porque si yo pudiera, ejemplifiquemos a los dos extremos de mexicanos que hay el día de hoy. Uno es mi suegro, un abogado de 70 años, odia al presidente sobre todas las cosas, se levanta y dice, odio al caca, si luego empieza su día. Un saludo. Sí, un saludo a mi suegro. Y una tiana con su foto. No, 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 es un odio de verdad importante. Saludos. Sí, saludos. Es chistoso, te voy a decir, porque dice, es que por mí no ha hecho nada, y yo difiero. Antes él no sabía muchas cosas, hoy es experto en revolución cubana, venezolana, en hidrocarburos, es ambientalista por los trenes, sabe de pernos, en minería. Sabe mucho. Le sirvió la mañana. Y del otro lado está Don Chuy, que no me lo creer, también se llama Jesús Fernández, la persona que cuida mi oficina y que dice que cuando se me ponchó la llanta me dijo, eso pasa por comprar camionetas con el dinero corrupto de los políticos y del PRI. Hermano, yo soy tu jefe. Lo que trato de decir es que estos dos extremos asista a México en estos momentos. Nada más que ustedes díganme de cuáles hay más en México, Jesús Fernández o Don Chuy. Pues mira, según una encuestadora que se llama Demotecnia de las Heras, y si usted aprueba o desaprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, lo desaprueba el 12%, lo aprueba el 77% en su última mesa. Uy, sí, sí. Es altísimo. Sí, es brutalmente estable, además de altísimo porque lo que... Ah, ya, sí, porque más ves la diferencia, son dos niñas así. Y así los seis años. Fox llegó a los 70% en algún momento cuando empezó. Peña, cuando el pacto por México llegó a los 69%. Es decir... Con todos los medios a favor. Con todos los medios a favor y nada más que nunca ocurrió el fenómeno de la estabilidad que tiene este gobernante. Es brutal, no creo que vuelva a ocurrir. Le deseo mucha suerte al que venga, pero llegar a la estabilidad de esos números. Pues insisto, 70% todos han llegado en algún momento a su sexenio. Pero caen. Pero caen o bajan y suben. Calderón era un electrocardiograma de pa, 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 pa. Peña Nieto bajó a 30, creo. Peña Nieto es un fenómeno también porque pasó del 60% al 20, en un momento. No fue paulatino, fue en un momento. Y nunca volvió a subir. La estabilidad del presidente López Obrador es a prueba de balas. Entonces, si más del 60% sale a votar... Correcto. Más gente estará... se acercará mucho más a la aprobación del presidente que a la desaprobación. Seguimos en Chamuco TV platicando con Rodrigo Galván de Las Heras. Oye, Rodrigo, yo tengo una duda. ¿Cómo se hacen las encuestas? Pues, hablamos de encuestas todo el tiempo y sobre todo en épocas de campañas. Pero, ¿cómo se hacen? Sobre todo las que son casa por casa. O sea, tienes dos millones de gente que recorre todo el país tocando... No tanto, pero sí es un lío. Mira, primero es importante aclarar que no hay que descalificar las telefónicas, no hay que descalificar las digitales, simplemente para temas electorales. Uno de los principios básicos es que tú sepas a quién le estás preguntando. Y la única manera que tú sabes en qué distrito vive, qué sección vive, qué estado y qué municipio, es vivienda, no telefónica. Las telefónicas te pueden servir para ver cómo se mueve algo en el tiempo, como un electrocardiograma, pero no da escenarios electorales. Entonces, ahora sí, las de vivienda es un lío. Porque, mira, la inseguridad, a dónde vuelan, necesitas encuestadores que no sean del lugar para que no influyan en las decisiones. Son equipos de cinco personas, van con una tableta, ¿no? Que luego los malosos ven tableta y ven lana y entonces se las quieren robar y tocas. Y hay unas anécdotas que te morirías de risa. O sea, cosas... Ustedes saben, por ejemplo, que antes con ese papel no podías tachar ni palomear. Porque entonces el encuestado creía que lo estabas calificando. ¿Y usted por quién va a votar por el PRI? ¡Chin, a la regla! Y entonces iba cambiando, ¿no? De cosas de esas. No tienes prohibido entrar a la casa, ¿no? De repente hay lugares donde dice inicio de la entrevista, 10 de la mañana. Fin de la entrevista, 5 de la tarde. No, se quedó a comer el encuestador. ¡Ay, tú cómo estás! ¿Cómo le pasó ahorita al encuestador que llegó aquí? Entonces, ¿no? Ahora, ¿sabes qué pasa? Es importante que sepa la gente que hay mucha tecnología alrededor. Yo tengo la capacidad de en cualquier momento escuchar en tiempo real el audio que está haciendo un encuestado. ¡Órale! En ese momento lo saben los encuestados. Yo monitoreo por GPS en dónde están, no solamente para que estén bien, por seguridad, sino para saber que están en la sección correcta. Cosas que por teléfono o digitales no puedes saber. O sea, ¿tú haces como un mapeo? ¡Pala! Sí, tú haces una muestra. ¿Un representativo? Exacto. ¿De qué lugares? ¿Es siempre el mismo o lo vas cambiando? Las muestras aleatorias se llaman, es decir, cada vez, decía yo, de los ingredientes. En México, por ejemplo, tienes norte, centro y sur, y tiene que caer más o menos la lista nominal. En cuestiones de sexo y edad tiene que ser igual de representado. Y eso te dan secciones electorales. Y en esas secciones electorales, que hay un número de entrevistas, normalmente se levantan 10 por sección electoral y va un equipo de 5 personas. ¿Por qué 5? Pues son las que caben en un coche. No hay otra explicación. Van 5, se paran, levantan sus 5 entrevistas, se mueven, una casa así, dos no. O sea, todo es un sistema, es lo importante. Entonces, es un sistema auditable, replicable. ¿Cuánto tardo más o menos en hacer? Depende, ahora sí, que el trabajo que tengamos, pero para que se den una idea, mil entrevistas a nivel nacional nos tardamos como 4 días en levantarlas. O sea, la que estás haciendo ahorita y que se va a presentar mañana. Exacto. Pero en estos 4 días. Exactamente. Correcto. Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas personas en total son más o menos las que? Ahorita, en estos momentos, hay como 300 personas en campo. Ok. Es un pequeño ejército. Y más o menos todas las encuestadoras trabajan de manera similar. Sí, las encuestas de vivienda y serias, sí, sí, trabajamos igual. De hecho, hay reglas de que nosotros hacemos lo de la manzana, cómo escoges la manzana, cómo te vas a una casa así, dos no. Y esas son reglas generales que usamos todos. Oye, y no sé si puedas o quieras decirlo, pero hablas de encuestadoras serias. Sí, sí, ¿quiénes serían las encuestadoras serias o quiénes no serían las encuestadoras serias? Esa es una extraordinaria pregunta también. Como no soy yo, ¿quién? Para juzgar. Hay dos sitios muy importantes, dos conglomerados de encuestas que validan el trabajo. Uno es sede, el Colegio Especialistas en Demoscopia y Encuestas. Para mí es el mejor, que además tiene un observatorio ahí adentro para que ustedes vean las encuestas en vivienda. Y en sede discriminan las que no se deben ver por algún rollo metodológico. Y luego está la MAI, que es la otra. Entonces, si tú perteneces a cualquiera de estas dos, insisto, o a los proveedores del INE, ya quiere decir que cuentas con suficiente, por lo menos, sueldos al mes para decir que sabes hacer encuestas. Y entonces, Massive Color y estas... ¿Cómo trabajan? La otra, ¿cómo se llama? México Elige. Sí. Dices de entrada, esas no hacen encuestas. Mira, México Elige, que son mis cuates y todo, yo los quiero mucho, discutimos mucho, me deben unas varias comidas. Ellos, lo que pasa es que tienen una metodología. Y sobre esa metodología se casan, que es la digital. En este país todavía no podemos hacer encuestas así. A ellos les fue muy bien en Nuevo León, les fue muy bien en algunas alcaldías, pero les fue muy mal en Chiapas, les fue muy mal en Sonora. Entonces, ellos están viendo esa digital. Massive Color hace muy bien su trabajo. No son encuestas, pero hace bien porque cobra muy bien. Ellos hacen propaganda. A ver, es muy fácil, a estas alturas, hace seis años dijeron que Anaya estaba a cuatro puntos y de repente hizo así, los mexicanos nos volvimos esquizofrénicos, íbamos a votar por Anaya y de último momento dijimos, pum, no por Andrés. Como ejemplo. Como ejemplo. Así ahí están sus resultados. Modelos predictivos que no funcionan. Una pregunta, ¿qué tan eficaces pueden ser las encuestas para elegir, para dirimir procesos internos? Es decir, qué es lo que hace luego Morena, que de repente pone en manos de las encuestas algunas decisiones de quién va a ser alcalde, quién va a ser gobernador, etcétera. ¿Es buena idea elegir candidato por medio de encuestas? Es una herramienta. Ok. Es una herramienta. Que te sirve, tal vez para ver quién es el más competitivo, si tú sales, el más popular, ¿no? Miren, ustedes saben quién fue el primer gobernante que hizo encuestas para elegir aspirante, se llamaba Poncio Pilatos. Ah, claro. Salió a su palacio y dijo, oigan, ¿ustedes quién quieren que se abarrabas o Jesús? Y hasta hoy se arrepiente de haberle hecho caso a las encuestas. Sí, claro, claro. Es decir, la opinión pública no necesariamente tiene todos los elementos. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. No tiene todos los elementos para decir quién es un bueno, quién es un mal candidato o gobernante, porque además no es lo mismo un buen candidato, como pudo haber sido Peña, también es de los mejores candidatos que he visto en acción, pero luego como gobernante no le fue tan bien. Entonces las encuestas te dicen quién es competitivo, si la gente está buscando a alguien joven, te da elementos para la toma de decisiones, pero que definan quién debe ser el candidato me parece que no debe ser el proceso. Pero sí puede ser una herramienta útil. Sí, sin duda, es una herramienta útil para tomar decisiones. Hay que tomarla en cuenta, pero no que solamente... Que así se decida, ¿no? Digo, hoy, ¿saben qué pasa? Que cuando tú tienes, digamos, la autoridad electoral que tiene hoy Morena, pues te permite que cuando hagas un proceso de estos en el que nos tocó participar y fue una experiencia brutal, ¿no? Este, le da legitimidad a las candidaturas. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, claro. Salieron los más legítimos. Y eso, bueno, pues también ha hecho que le funcione a la hora de salir a hacer campaña. Fue una experiencia única. Brutal. Pero cuéntanos esa experiencia. Dejo de la mañana. Irrepetible. Irrepetible. No, no, a María, me vuelven a decir, oye, ven, los mando, pero... No, no lo haría. ¿Sabes qué pasa? Que nunca se había hecho. Entonces, ustedes imagínense que nos juntábamos todos los días a las 7 de la mañana, partido, todas las cuatro casas encuestadoras que estamos... 50 personas viendo encuestar. Ahí, además, teníamos y qué secciones, y entonces tenías que darles para que te vigilaran las 6 corcholatas, ¿no? Tenías que darles antes, pero no les podías dar mucho antes para que no manipularan la información. No, fue una locura, de veras. Difícil. Muy difícil, muy padre, además, fue el último día, fue como hagan de cuenta las primarias gringas, ¿no? En un corral, ahí metidos. ¿Y quién? ¿Y cómo vas? Aquí hay unas urnas. ¡Mana, quién sabe! Y gritando, ¿no? De este rollo, la gente, Marcelo, de repente se paró y se fue. No, maravillosa, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo capturar con unas cámaras? Aquí todos mis capturistas me decían, jefe, pero no, pero me están grabando. Ya sí, ¿qué te están grabando? Sí. Y si me equivoco, pues te equivocaste, hermano, regresas y lo vuelves a hacer. Sí, fue una experiencia única, la verdad. Pero por haber participado en esas encuestas, a Demotecnia la acusan de trabajar para Morena. No, sí, hombre, que no está mal porque sí trabajo para Morena en muchísimos estados. Eso es público, esa es otra. Métanse a línea y ahí dice quién me paga, ¿no? Sí, claro. Pero también trabajo para el PRI en Durango o en Coahuila y trabajo para MC en Nuevo León, trabajo para El Verde en muchos estados. Es una empresa que da servicios. Es una empresa que lleva más de 30 años, tengo varios clientes, ¿no? Sí. Sí trabajo para Morena. De hecho, la corcholata que me propuso a mí fue El Verde, o sea, fue Manuel Velasco, la corcholata que me propuso a mí. No fue Morena. Pero no quita y es un muy buen punto porque lo que nos critican es de que quien nos paga nos dice cómo moverle a los números, ¿no? Y nada más María Lacera estaba casada con el secretario de elecciones del PRI cuando dijo que iba a ganar Fox. Estaba casada con el mismo secretario de elecciones del PRI cuando puso a Madrazo en tercer lugar, ¿no? Yo estaba en la campaña de Peña cuando me tocó salir a decir que Andrés Manuel iba a rebasar los 28 millones de votos. No estaríamos aquí. Mi madre, María Laceras, tenía una frase que el día que tú le muevas a un número, ese cliente es el primero que te va a descalificar en el siguiente proceso. Claro. Y a nosotros afortunadamente no nos ha pasado y no importa quién me pague, lo que a mí me importa es que quien me contrata tenga información veraz. ¿Es serio? Tremendo. Sea la que sea, ¿eh? Oye, Rodrigo, yo quiero regresar a la jiribilla de las encuestas de cómo están las cosas. Es que con esto que están haciendo los piranistas y los semestistas de quererse juntar y que no tienes huevos y que la... ¿Tú crees que si se unieran estos grupos podrían alcanzar a Claudia? A ver, eso es también muy buena pregunta. Digamos que de facto no es que se sumen los votos de MC a los de Xochitl. No pasa así de natural. De hecho, como lo expliqué hace rato, MC nace por ir en contra de esa alianza. Pero lo que sí es cierto es que podrían crecer en una variable que es la más importante el día de hoy, que es la percepción de triunfo. Es decir, les daría... ¿Ustedes se acuerdan cuando el Bronco en Nuevo León declinó Elizondo, que era un panista de abolengo y declinó por el Independiente? No es que lo hiciera más guapo, simplemente le dijo a muchísima gente que el Bronco podía ganar. Eso hizo que mucha gente se... Ese es el fenómeno psicológico. La percepción de triunfo. Ahora, 30 puntos, no veo cómo. Maravilloso. Tú eres quien le da más ventaja a Claudio de todos los encuestadores. Vean mis redes. Sí, sí, soy de todo. A mí no como a mi madre y a ella la acusaban de amor. A mí me acusan de cosas infinitamente peores que eso. Sí, 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 sí. Sí, soy el que más distancia da. Pero el otro día te escuché decir algo que yo creo que es muy cierto, que es que ya tú decías, no es que ya se coció este arroz, sino que los ingredientes siguen siendo los mismos y mientras no cambian, pues va a seguir así. Y que la gente no es... Lo mencioné en este momento, no es esquizofrénica. O sea, ¿cómo es posible que durante toda la campaña dices que vas a votar por Claudia y de repente en las últimas dos semanas decides cambiar tu voto? Pues no, la gente no actúa así, ¿no? No, no, no pasa eso. Mira, todos tenemos una predisposición a votar o a no votar por alguien. O sea, una fila o una fobia la tenemos, no todos. La diferencia de las campañas o los candidatos es que te hace salir a votar o no salir a votar, porque no es menor levantarte e ir a votar, ¿eh? No es un hecho, tienes que buscar la casilla, tu credencial si está o no está y mucha gente no vive donde vota, ¿no? Es una cosa... Hay gente que trabaja los domingos. Hay gente que trabaja los domingos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa disposición te hace salir o no te hace salir a votar. No es que cambien de un edificio a otro, ¿no? Si no es sales a votar o no. Yo veo el día de hoy que toda la gente que está en contra de Morena y de Claudia Shimon y del presidente ya está decidida a votar, ya está ahí. A mí me parece que el reto es para Morena sacar a votar a la gente que hoy dice que prefiere a Claudia Shimon y a Morena, ¿no? Ese es, digamos, el reto. La participación va a depender de eso, ¿no? Nada más. Hoy en la mañana hubo una manifestación en el Zócalo de la Marea Verde que ya se... Rosa, ¿no? Perdón, Rosa, Rosa, Rosa. Yo esperaba el chiste, pero ¿cuándo? La de la Marea Rosa que ahora ya se descaró y dijeron, no, nosotros ya decidimos por Xochitl, no sabemos qué pasó porque, repito, que estamos grabando esto el viernes, pero este engaño de alguna manera de un supuesto movimiento Rosa... Movimiento ciudadano. Ciudadano. Se han manejado durante meses como si fuera un movimiento ciudadano, apartidista y de repente resulta... Incluso Lorenzo Córdoba en la anterior manifestación en el Zócalo, en su discurso, dijo, nosotros no estamos aquí ni a favor de ningún candidato ni en contra de ningún candidato. Y bueno, resulta que sí están a favor de ningún candidato. Pero, ¿este quitarse la máscara crees que cambie algo o tampoco? No, a ver, no se preocupen, Alito se los arregla el lunes. O sea, es decir, él va a estar en las fotos de la marcha, iban a estar los pristas, iban a ver ahí a exgobernadores pristas, iban a ver gente perredista y panista, Marco Cortés va a ser el primerito en llegar bien peinadito, ahí va a estar. Es decir, es imposible despartidizar esa marcha, ¿no? Ahora, esa marcha sí pasa, como las anteriores, por la percepción de triunfo, lo que decíamos, ¿no? O sea, sí se ve, sí, digamos que provoca mucho a la gente que está en contra, pero también provoca a la gente que está a favor de Morena. Es decir, ¿se acuerdan que vino la marcha del INE, para lo que ustedes creen que fue mi suegro o que no fue suegro? Yo apostaría que sí. ¿Cómo? De Rosa y todo. Claro. Y de ahí se pasó como era un restaurante de mariscos muy famoso que está ahí, ¿no? Y le dije, quítese la camisa de Rosa, porque si no los meseros le van a escupir a sus langostinos. Pero claro que fueron y generó ánimo, nada más que el siguiente domingo provocó a la gente Morena y duplicaron el número. Es decir, estas marchas no necesariamente traen puras cosas positivas a un movimiento electoral, ¿no? Tienen que pasar ciertas cosas para que ocurra. Wow. Ya. Bueno, yo recuerdo un dato, puedo tocar temas familiares. Sí, claro. Yo recuerdo que en el 2006 hubo una encuestadora que le dijo a López Obrador que había ganado. Sí. ¿Qué menos puedes decir? Sí, María de las Heras fue. Esa es elección en donde les digo que ella trabajando para la campaña de Madrazo, casada con César Augusto Santiago, que era el secretario de Elecciones en ese momento, María de las Heras dio, puso a Madrazo en tercer lugar y daba a López Obrador cinco puntos de arriba de Felipe Calderón. Miren. ¿En las encuestas? En la encuesta, en su última encuesta. En su última encuesta. En su última encuesta. Cinco puntos. Cinco puntos arriba López Obrador. Más o menos eran como un millón de votos lo que estaba dando arriba a López Obrador. Otra vez, es difícil explicarle a la gente que las encuestas no están hechas para decir cómo va a quedar la elección. Ella está en su libro y siempre dijo que con sus números el PAN decidió y los panistas y los pristas decidieron el voto útil y esta campaña del peligro y hubieron dos millones de pristas que dejaron de votar por el PRI para ir a votar por Calderón. Y entonces, ahora sí que las explicaciones después de la elección son esas. Ella se murió publicando, la última encuesta que publicó es la de Peña con siete puntos, que fue la más precisa que hubo de todo ese proceso. Y hasta ese día ella creyó que López Obrador había ganado la elección del 2006. Oye, hay un dato en tus encuestas que a mí me llaman, bueno, más bien no lo entiendo y siempre he pensado, ¡ay, le voy a preguntar a Rodrigo! Sí. Que es la diferencia entre el escenario electoral y la intención de voto. Exacto. En tu encuesta de marzo dice que la intención de voto es 63 para Claudia y 15 para Xochitl, pero el escenario es 66 y 31. ¿Cuál es la diferencia entre intención de voto y escenario? Qué bueno que me invitan porque me han hecho muy buenas preguntas. Siempre me dicen, ¿cuánto te pagan? Bueno, esa es la última. ¿Saben qué pasa? Es lo que yo les platicaba hace rato. En este país todo lo que termine en IA decimos que sí. Primer error de los mexicanos. Y segundo error, todo contestamos. Sepamos o no sepamos, ¿no? Entonces ustedes dirían, sí, yo iría a votar y no sé qué. Entonces esa es mucha más la gente que tiene, por eso se llama así, la intención de ir a votar por alguien, que la realidad de salir a votar por alguien. La primera gráfica es la intención de voto, es la intención, yo siempre le llamo que es la diferencia entre lo posible y lo probable. Es decir, la intención de voto es posible que haya esas diferencias. Sí, sí es posible, ahí están en sus casas. Es 50 puntos de diferencia en la intención. En la intención. Sí es posible, pero no es probable. Lo que es probable que ocurra es que sea... Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo único es, o sea, la primera vez se asume que como si todos fueran a votar y no todos van a ir a votar. ¿Y cómo calculas eso? Bueno, es un modelo, yo hago nueve preguntas, quién te representa, la fecha de la elección, quién no quieres que gane, cómo están tus aliados, cómo apruebas a la presión, una serie de cuestiones en donde yo voy perfilando la probabilidad de que ese tipo de encuestado salga a votar o no salga a votar. Si tú ves entre la intención, la que pierde entre intención y probabilidad es Morena. Es decir, hay mucha más gente allá que está dispuesta a votar a Morena que la que va a salir a votar por Morena. Y hay otro, una cosa que he leído últimamente es gente que obviamente que no quiere que gane Claudia Sheinbaum y no cree, viendo las encuestas dice, no es posible que Claudia vaya a ganar con más votos que López Obrador, eso es imposible porque no tiene el carisma de López Obrador y da varias razones, supuestas, argumentos. Yo personalmente no vería raro que ganara con más puntos, por la simple y sencilla razón de que está el gobierno de López Obrador. Sí, pero además hay varios, es decir, en el 2018, es decir, Morena no gobernaba ningún Estado. Correcto. Y no había gobernado López Obrador. Exactamente. Y ahora ya lo hizo. Y tiene la aceptación que ya vimos, esto también me parece lógico. Y había un aparato del PRI y del PAN, había aparatos del PRI y del PAN que impulsaban el voto. Y Claudia gobernó una ciudad y tuvo buenos puntos. Y tú lo dijiste, es una candidata muy disciplinada que ha hecho una buena campaña. Sí, son tres razones, me parece a mí. La primera es la que acaban de definir, muy bien, antes no había Estado, hoy tienen 23 gobernadores, no quiere decir nada, pero ya lo dijo el piporro, with money, dance, in the door, ¿verdad? Es decir, ya tienes a gobernadores gobernando, ya tienes gobernadores con programas sociales, ya tienes, ok, esa es la primera. La segunda es que hace seis años el PRI tenía candidato, panista, pero candidato. Es decir, tenía donde aterrizar el voto del PRI. Hoy el PRI no tiene candidato. Xochitl no es priista, el PRI no es el partido que encabeza la alianza, por mucho no lo es, y no está ahí el PRI. Entonces, estos PRIistas que votaron, nueve millones que votaron por MID, se están o quedando en su casa o mucho más inclinados a votar por Claudia Schemann. Y el tercero es, déjenme darles un dato, cuando se fue Claudia Schemann de la Ciudad de México, tenía mejor aprobación Claudia Schemann en la Ciudad de México que López Obrador en la Ciudad de México. O sea, es decir, Claudia Schemann es un activo de Morena, no tengan duda de eso. A mí me parece que no le han dado el suficiente valor a lo que ella dice de honestidad que da resultados. Es decir, me parece que la honestidad es la continuidad con López Obrador y los resultados es una diferencia que tuvo en la ciudad muy importante. Además, otra cosa, yo sí creo que Claudia Schemann sí puede jalar todos estos votos porque ya estuvo López Obrador, vamos, porque es la continuidad de un proyecto que ha sido exitoso, que es bien visto porque tiene más, digamos, apoyo territorial. Pero yo creo que también le sirve o la apoya el hecho de que hay dos grandes movimientos cambiando al país. Uno es el movimiento de la Cuarta Transformación y el otro es el movimiento de las mujeres. Sí. Y Xochitl no encabeza tanto al movimiento de las mujeres, a pesar de lo que ella diga. Y Claudia sí. Sí, va, a ver. Y Clara también. Las mujeres había sido un target en el que Morena no había encajado bien. No sé si recuerden la campaña de Alfredo del Mazo, no la campaña solo, sino todo su gobierno, este del Salario Rosa, me parece que encontró un target que le funcionó muchísimo en su estado, porque las mujeres es un target, perdón que llame así, las mujeres es un target electoral que Morena... ¿Cómo traducirías target? Un objetivo, un objetivo de votos, de Morena, que no había podido tocar. Y luego López Obrador metía la pata. Sí, les dijo mi amor, y se acuerdan unas cosas que tuve con las mujeres. Bueno, pero digamos que él tiene a los mayores de 60 años, de 65 años, fue su target, son muchísimos, y las familias alrededor de ellos, la gente con ciertas características demócrata, pero las mujeres no había sido, y sí me parece que Claudia Sheinbaum el día de hoy encabeza este movimiento de mujeres, fíjense también en su campaña en los últimos dos meses, solo habla de mujeres, y es el momento de las mujeres, y además ella es una buena representante de las mujeres, o eso piensan las mujeres, pues no es un asunto mío. A mí la verdad sí me emociona que vayamos a tener una mujer presidenta. A mí también. Siempre digo que es... ¿Sóchito y Calves? Sí, claro. Que además, es obviamente inédito, es histórico, va a ser la primera mujer presidenta de Norteamérica, ¿no? De los tres países de Norteamérica. ¿Tú qué piensas? No, a mí, yo estoy feliz, mira, sin dejar a un lado las diferencias físicas en la manera de pensar y de actuar y que vienen desde los cavernícolas, cómo está diseñado el cuerpo para ciertas cosas, y tomas de decisiones el hemisferio de un lado y el otro, porque me van a ir a pintar mi coche, pero, o sea, lo que quiero decir es que tienen muchas más ventajas para físicamente ir resolviendo cuestiones de lo inmediato. Eso es lo que a mí me ha tocado ir midiendo, ¿no? Me parece que hoy el país requiere de muchas más decisiones de lo inmediato que las visiones estratégicas. O dicho de otra manera, me parece que su condición de mujer le da una visión a los problemas que están ocurriendo hoy en el país, que me emociona también a mí mucho saber que hay una mujer que le va a entrar de lleno el problema de la inseguridad, por ejemplo. Bueno, hay gente que piensa, oye, es que la inseguridad siempre el hombre porque es más fuerte, y entonces me voy a agarrar a golpes con el mayo zambada, ¿no? No, me parece que este instinto natural, están los resultados en la Ciudad de México, ¿no? Me emociona a mí también pensar en ello. Y que sea una mujer progresista, por sí. Si se confirma lo que está ocurriendo en las encuestas, así será. Pues estamos a muy poco tiempo de saberlo. Ya, 2 de junio. Y hay que no olvidar y recordar todo el tiempo que es 2 de junio. 2 de junio. 2 de junio. 2 de junio. Ir a votar es importante, ¿no? Sí, 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 siempre. Porque si no, luego andan ahí llorando. Y si no votaste, ahora sí que sin Yolanda, ¿no? Sí, claro. Y además no solo ir a votar el día de la elección, 2 de junio, sino ejercer la democracia todos los días. Correcto. Así es. Yo creo que eso es lo más importante. Yo soy un creyente de eso. Ok. Bueno, digo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, encantado, buenísimas preguntas. Nosotros también. Y que se repita. Puesto. Puestísimo. Y vamos a ver, ya después de las elecciones. Ándale, esto está bien, venimos a ver cómo nos fue. ¿Qué encuestadora le estuvo más cercano? Ya, puestísimo. Puestísimo. Cerrado. Pase lo que pase. Señoras y señores, otro programón gigante que va a compartir, comentar, coleccionar y ya lo sabe que esta es su casa. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Nos vemos, cuídense mucho. Ya lo sabe, a votar, 2 de junio. No se olvide, como diría el clásico. Muy bien. No se olvide, que te acercan. No se olvide, como diría el clásico.